El Gobierno Nacional tiene que dejar de asignarle a ANSA la distribución de alimentos que importa el propio Gobierno, nada más empezar por allí. Y además de eso, si se logra estructurar todo un sistema nacional, público, popular de distribución de alimentos, puede incluso asumir el resto o una parte importante de la distribución que se hace por vía del sector privado, que a lo largo de muchísimos años son los que han tenido el grueso, el monopolio del grueso de la distribución de alimentos. Entonces, un primer señalamiento que hemos hecho hace ya bastante tiempo y que además de manera simultánea, como también lo hemos propuesto del Partido Comunista de Venezuela, si se nacionaliza el conjunto del comercio exterior para que además nos ahorremos dólares que se roba la burguesía parasitaria importadora, se puede aprovechar mucho más ese recurso, se importa mucho más, se optimiza el recurso económico y además entonces tenemos una red pública que garantizaría de manera directa el abastecimiento de alimentos. Gracias. 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 Gracias.